Gracias por su preferencia. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Este miércoles 6 de julio, como lo había mencionado, ya está con nosotros el diputado Calixto Mejía del grupo parlamentario del FMLN. Hablaremos un poco del cargo en electricidad y el mercado energético. Diputado Mejía, bienvenido. Gracias por tus palabras de bienvenida y te saludo a ti y saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Gracias por acompañarnos, diputado Mejía. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a platicar en estos minutos. Como ya es conocido, el gobierno anunció un cargo del 13% a la tarifa de la energía eléctrica, que será efectiva el 15 de julio. El ministro de Economía, Tarsis López, justificó la decisión gubernamental, señalando que es un cargo para inversiones estatales en generación de energías renovables. Y los fondos obtenidos ingresarán a CEL, la cual debe velar por su manejo transparente y dirigido a nuevos proyectos de generación de energía eléctrica. Ante las críticas propiciadas por la oposición política y la gremial ANEP rechazando el incremento, calificándolo como un nuevo impuesto, el gobierno ha salido al paso señalando que el subsidio a las familias que consumen menos de 99 kilovatios por hora se mantiene. Tal subsidio implica una inversión de 88.5 millones de dólares anuales. Según las estadísticas del Consejo Nacional de Energía, para abril de este año, la mayor generación de energía eléctrica en el país se brinda con recursos térmicos, un 45.4%. Luego le sigue la hidroeléctrica con un 21.4%, la geotérmica con un 21.2% y la biomasa, que es recursos biológicos, con un 10.6%. Entonces hablaremos sobre este tema con el diputado Calixto Mejía del grupo parlamentario del FMLN. Reitero el agradecimiento, diputado Mejía, que nos acompañe en esta mediodía. Y justo iniciamos con el tema del cargo para inversión social a la energía eléctrica, que es como se ha denominado en esta propuesta de decreto ejecutivo que viene a través del presidente de la República. Iniciamos con esto. ¿Cómo este cargo, diputado para la inversión social, se va a materializar en la modificación de la matriz energética? Que creo ha sido uno de los énfasis que más se ha hablado. ¿Cómo va a modificar esto la matriz energética del país? Claro que sí. Mira, creo que es importante reiterarle a los salvadoreños y salvadoreñas que el presidente de la República está concentrado principalmente en soluciones. Soluciones que tienen un rumbo que lo traza el plan quinquenal de caminar hacia un El Salvador más productivo, más educado y más seguro. Y dentro del tema de la productividad está en marcha la ejecución de una política económica que tiene a la base el fomento, la diversificación y la transformación productiva. Y hay una política también de lograr modificar la matriz energética. Es decir, depender cada vez menos de fuentes que generan energía eléctrica a través de su procesamiento, como en el caso del petróleo, ¿verdad? Y más, irnos mejorando sustantivamente como país en las fuentes renovables de energía. Limpias principalmente y sustentables con el medio ambiente. Entonces, dicho esto, en cuanto a horizontes se refiere, en la búsqueda de soluciones, es necesario, sin lugar a dudas, generar inversiones importantes, estratégicas, digamos, para que en un mediano y largo plazo los salvadoreños y salvadoreñas tengamos garantizado siempre energía limpia y más barata. Y eso va a ayudar, sin lugar a dudas, a los hogares y a las empresas. Y al país, al medio ambiente, ¿no? Entonces, dicho esto de esta manera, la medida del presidente, lo primero que hay que reiterar con meridiana claridad es que al millón cien mil personas, perdón, millón cien mil hogares del país, de lo ancho y largo del país, no serán sujetas de esa contribución. Ese universo de familias son las que, desde hace años, vienen recibiendo subsidio de la energía eléctrica y seguirán recibiendo ese subsidio. Es el 70% de los hogares del país en general. Diputado, ¿cómo se conecta entonces esta propuesta, o más bien, de este cargo de inversión social en esta diversificación de la matriz? Me refiero concretamente, ¿hay proyectos o qué tipo de proyectos son los que se manejarían? En la búsqueda de soluciones, mira, porque hay una cosa que a los opositores les estamos pidiendo, ¿verdad? Por así decirlo, ¿no? En esta discusión, en este debate, ¿no? Que se tiene sobre el tema. Es decir, que nos digan ellos, Arena, en 20 años que tuvieron el Ejecutivo, Uno, un proyecto estratégico de inversión que hayan realizado durante los 20 años, que no sea la privatización, sino una inversión estratégica en el tema energético y que no sea el desmantelamiento que hicieron de la CEL. Entonces, nosotros hemos heredado esa situación y ahora estamos concentrados en 11 proyectos estratégicos, mira, terminar el chaparral, que eso lo heredamos nosotros, eso no lo creamos nosotros. La ampliación de la 5 de noviembre que esperamos que termine ahí por agosto. El tema de cuatro parques geológicos, geotérmicos, perdón, o sea, los hemos recuperado y se están haciendo ahí las inversiones, el de Chinameca, de San Vicente, de Huachapán y de Berlín. También dos parques eólicos, ¿verdad? En Metapán, de igual manera. Hay un plan de cinco años para ampliar la red de distribución de energía. También se está trabajando en la ruta de las mini-hidros, pequeñas presas, digámoslo así, pequeñas represas, que generen obviamente energía eléctrica. Y el parque fotovoltaico, 15 de septiembre. Además, recuperamos la GEO, que ya sabemos que la habían entregado prácticamente a un capital extranjero. Estas son inversiones que están en marcha. Y una cosa importante que hay que decirlo, por ejemplo, en el caso del chaparral, ahí 30 contratos son, aproximadamente, con empresas que van a ejecutar, empresas privadas del país. Eso es bueno para las empresas y es bueno para el empleo también. Y además, con un modelo de transparencia supervisado por México, por Costa Rica y por Casalco. Hay un convenio que se ha establecido con Casalco para todo lo que ya se empezó a hacer justamente en el chaparral. Ahí va de nuevo la pregunta. Que nos digan ellos una inversión estratégica que hayan hecho en 20 años. Y mira, nosotros ya vamos por 13, por 12 inversiones estratégicas. Eso es importante decirlo. Para eso se requiere recursos. Todo esto, me preguntarás, ¿cuánto ha sido esa inversión en esta gestión? Esta gestión del presidente Salvador. Han sido, en estas cosas que te he dicho, 500 millones de dólares lo que se ha invertido en la autónoma, en estos proyectos a los que te he mencionado. Pero no solo eso. De subsidio se han destinado 540 millones en esta... No, desde la gestión del expresidente Funes y los dos años que lleva el presidente Salvador. 540 millones de dólares. Los 500 millones que te hablé solo son de esta gestión del presidente Salvador en la CEL. Y obviamente ha contribuido también al subsidio al agua potable, que se han destinado 532 millones de dólares. No solo de la CEL, es cierto, pero la CEL ha contribuido. ¿Esto qué te dice? Que estamos concentrados justamente en soluciones. Y quienes se oponen, por ejemplo, si hablamos de la empresa privada o algunos voceros de la empresa privada que han expresado su inconformidad, nosotros les decimos esto. Vamos a ver. ¿Bajaron? ¿Cómo han estado siendo beneficiadas las empresas? Por ejemplo, bajó el precio del petróleo, de los combustibles. Eso ayuda a los hogares y a las empresas. El precio de la energía eléctrica bajó en este periodo, en esta gestión, el 60% del precio de la energía eléctrica. Eso beneficia a los hogares y a las empresas. La disminución de la tarifa telefónica, aún con la contribución especial para la seguridad, pero siempre quedó a la baja, del 14% hasta por el 7%. Producto de la contribución especial, esta de la telefonía a la que me he referido, ya inclusive hay información de grandes empresas que están diciendo que el nivel de extorsiones les ha disminuido, gracias a Dios y gracias también para ellos, por lo tanto, y al trabajo que estamos haciendo, enfrentando la criminalidad. Entonces, lamentablemente hay varios de ellos, de los grandes, que evaden impuestos, 1.500 millones de dólares cada año, ¿verdad? Lamentablemente cometen ese ilícito. Pero lo que estoy diciendo es que así, como se están viendo beneficiados actualmente quienes se oponen a este tema de la contribución para la inversión social, de proyectos energéticos, así ellos, cuando esto se vaya desarrollando, se van a ver beneficiados como se están viendo beneficiados ahora con muchas de las medidas y las políticas que el gobierno ha ido adoptando en esta materia y en otra materia a la que me he referido. Tenemos, estamos llegando a la, cerca de la pausa de la primera parte de la entrevista de diputado, pero quiero plantearle esta idea. Usted mencionó 11 proyectos, por lo menos, 11 proyectos, 11 proyectos que van a ser respaldados financieramente de esta contribución. O sea, estos 11 proyectos ya están ejecutando, ya están en marcha y esos recursos irán destinados también justamente para eso. ¿Y cómo estos proyectos pueden diversificar el acceso a energías renovables y energías limpias? Por entiendo, porque ha sido una mención muy reiterada del Ministerio de Economía, de la Vice Ministra de Economía, de que esto va con la finalidad de tener energías renovables y no depender tampoco de hidrocarburos ni de perder demasiado del petróleo. Entonces, ¿cuáles van a ser esos énfasis para potenciar energías, ya sea biomasa o eólica, otras expresiones de tener energía en el país y no depender también de las importaciones, particularmente a Guatemala, que es una de las... Todos estos proyectos que te mencioné van, o la mayoría, van justamente en esa ruta. O sea, no es, no son proyectos que a la base de la generación de la energía va a ser utilizando o empleando como materia prima el búnker, ¿verdad?, que es uno de los derivados del petróleo. No, no, no es eso. Son proyectos, tú ves, siempre en la parte hídrica, ¿verdad?, como es la ampliación de la 5 de noviembre, o también, de igual manera, en la parte eólica y en la parte geotérmica, que la geotermia es una de las cosas que recuperamos, ¿no?, con la geo. Entonces, como ves, son inversiones que van justamente a modificar la matriz energética que hoy por hoy en El Salvador el 51% de la energía que se genera es, digamos, con fuentes no renovables. Esa es la que necesitamos ir modificando. Actualmente solo el 48.2% es de energía renovable. Pero todos estos proyectos van en la ruta de cambiar justamente esto que te he leído en términos porcentuales y que el mayor peso sea de las energías renovables, que eso también nos permite depender menos de los vaivenes de los mercados internacionales, principalmente del petróleo. Tenemos que hacer una pausa, diputado Mejía, pero me gustaría que en la segunda parte hagamos las valoraciones también políticas de esto. Ya se han dado las reacciones de la ANEP, se ha presentado también ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad ante esto y me gustaría tener sus posicionamientos sobre el tema. Estamos hablando entonces esta mediodía con el diputado Calixto Mejía del cargo en electricidad y mercado energético. Permítanos una pausa y continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Regresamos. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Está con nosotros el diputado Calixto Mejía y como les mencionaba ya estamos hablando del tema de cargo en electricidad y mercado energético. Retomando entonces la entrevista, diputado Mejía, solo alguna apreciación que creo que es meritoria hacerla de conocimiento de nuestra audiencia. Se ha mencionado y ha surgido el término en la discusión de los medios de impuesto. Por otra parte, contribución especial. Y también creo que otra aclaración que es importante hacer nuestros amigos y amigas, las personas que reciben el subsidio pagarán este cargo. Me gustaría que nos aclarara esos tres puntos. Por lo último, las personas que reciben el subsidio, con eso inicié en el anterior espacio, es decir, ellas y ellos, esos hogares, ese millón cien mil hogares, no se les aplicará justamente esta contribución. Este cargo. Hay que dejarlo meridianamente claro. Segunda cosa, a nuestro criterio, ah, pero permítanme decir a la parte legal. Este, Arena ha estado argumentando que este cargo, este cargo, ellos dicen impuesto, no es un impuesto, ya me voy a referir a eso, pero este cargo va a aplicarse a la factura total, un cargo a la facturación. Aquí tengo este recibo, que es mi recibo de mi casa, y entonces es por 61 dólares con 51 centavos. Es un poco atrasado, es de octubre del año pasado. Lo traje más por este contenido, que aquí, y eso cada recibo de cada persona lo tiene. Aquí varía un poco en relación al municipio, pero aquí, en el caso mío, es Clesa quien me da el servicio. Cargo de distribución, dice, cargo por tasa municipal, por poste, cargo de comercialización, y cargo por energía. De los 66 dólares 51 centavos, el cargo por energía es de 47.11. A eso, a quienes se le va a aplicar esta contribución, es a ese cargo por energía, no es a lo demás, no es a la factura total. Eso también es importante dejarlo meridianamente claro. Eso es en cuanto a la legalidad. A nuestro juicio es legal, y es legal, constitucional, porque el artículo 2 de creación de la central, de la CEL, pues, está estipulado, dentro de varios componentes, que la CEL es responsable del desarrollo de las energías en el país. También habla de conservación, entre otras cosas, pero habla del tema de desarrollo. Y para desarrollar, justamente, el tema energético en el país, la ley de creación de la CEL, justamente, en el tema de desarrollo, significa inversiones, inversiones y desarrollar importantes inversiones. Si no, ¿cómo va a desarrollar eso? Y luego, el artículo 60 de la Ley General de Electricidad establece, entre otros cargos, este tipo de contribuciones, lo deja, deja la disposición ahí, es justamente para aplicar este tipo de contribuciones. Entonces, a nuestro juicio, legal es, ahora bien, hay que decir lo siguiente, este, quienes han ido a la sala a argumentar lo contrario, pues, no, no, están haciendo uso de la institucionalidad, están en su derecho de hacerlo, no compartimos eso, es un proceso que ahí está en la Corte, y habría que ver qué resuelve la Corte. Hoy por hoy, el proceso sigue al interior de la CIGED, en la unidad de transacciones. Eso creo que también era importante mencionarlo. Y otra cosa que yo quisiera reiterar también, que lo mencioné nada más, muy a la rápida, es que, mira, digamos, la ley de creación, la Ley General de Electricidad, que se aprobó en 1996, que es parte del sustento legal que estas medidas tienen, nosotros no acompañamos esa ley en aquel momento, porque esa ley fue la ley que privatizó la energía eléctrica, la distribución, la generación, distribución y comercialización, fue privatizada por medio de esa ley en 1996. Nosotros no votamos, hemos votado por reformas posteriores. ¿Y qué pasó producto de la privatización de la energía eléctrica en el país? Que destartalaron, desmantelaron a la CEL, ¿verdad? Y lo hicieron, por eso es que no han hecho ningún proyecto estratégico, no hicieron ningún proyecto estratégico, porque iban en la ruta de terminarse a la CEL. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo lo que ya he mencionado, pero va en una dirección muy distinta, con una visión muy distinta a cómo generaron ellos durante los 20 años. Yo le preguntaba a un amigo economista, a un compañero, que me dijera si él consideraba que si no se hubiera privatizado la energía eléctrica, si hoy tendríamos iguales o mejores precios en la factura. Y él me decía que probablemente fueran mejores. Pero en el peor de los casos, me decía él, que fueran iguales las ganancias que entrarían, serían todas al Estado y servirían para financiar estos y muchos proyectos estratégicos más. Entonces, pero ahora, la mayoría del pastel de las ganancias que obtienen las empresas, no tenemos nada en contra de las empresas porque están regidas por el marco legal que está en el país. Y digamos, ahí es donde se quedan las millonarias ganancias, me explico. ¿Y qué pasa ante la idea que surge también ante la opinión pública de que un cargo, porque también es un asunto especulativo, un cargo que se puede dar a un rubro que usted ha mencionado ante la factura? Eso también puede desembocar en aumento de otros precios, porque lo puede ver el empresario. Bueno, si me cargan, eso también puede tener una implicación directa al consumidor. ¿Cuál es la reacción ante una idea de estas características? Bueno, en esto hay que decir lo siguiente. Quienes critican esto, medidas como estas, con argumentos como lo que tú estás aquí recordando, no dicen que son adoradores del libre mercado. Ellos son adoradores del libre mercado, que es el que rige en el país. Y entonces, ahí la gente, a los ciudadanos, lo que nos queda muy claro es que el libre mercado les permite hacer eso. Baja el combustible, baja la gasolina, el diésel, ¿verdad? Sube, suben los precios, sube la gasolina, suben los precios. Baja la gasolina, el diésel, los precios no bajan. Entonces, por lo tanto, el libre mercado les permite hacer eso. Es el libre mercado que tenemos. Una posición solidaria con los consumidores en todo el país sería, principalmente los grandes voceros del sector empresarial en el país, sería decir, bueno, señores, bajó la energía, les pedimos a todas las empresas que bajen los precios. Y ante una decisión como esta, de esta contribución, que les va a ayudar en el corto, mediano y largo plazo, sería, miren, señores, hay que ser solidarios, ¿verdad? Con la gente que necesita subsidio y además porque nosotros nos vamos a ver beneficiados con estas inversiones estratégicas. Esa sería la posición de voceros del sector empresarial patriota. Patriotas y comprometidos con el desarrollo del país. Pero como adoran el libre mercado, entonces se ponen a hablar de ese efecto cascada que va a tener. Y por qué no hacen todos los esfuerzos por evitar que eso se dé, aunque sea enviando mensajes, haciendo llamados, haciendo reflexiones, deberían eso. Pero uno no lo encuentra eso. ¿Por qué? Porque adoran el libre mercado. Pero un riesgo está de que se genere ese efecto cascada que está mencionado. Ah, no, no, no. ¿Cómo se activarían entonces las instituciones estatales como superintendencias, defensoria del consumidor, ante situaciones así? Ah, sin lugar a dudas. Claro, el país ha ido construyendo una institucionalidad importante en el marco de la democracia de velar por los derechos de los consumidores y de las consumidoras. La Defensoría del Consumidor, la CIGET, digamos en el tema de la Defensoría del Consumidor, pues sin lugar a dudas, de acuerdo a su ley, debe de seguir actuando, debe de actuar y con el protagonismo que requiere y que le da su marco jurídico. Ese es un reto que tiene la institución. Hay otro asunto, diputado, que me gustaría que abordemos. ¿Hay una estimación en este momento del gobierno de cuánto va a obtener con esta contribución? Esa es una primera idea. Y la segunda, estos fondos no van directamente al Fondo GOES. Entiendo que son fondos que se va a gestionar CEL. ¿Es así, diputado? Sí. Esos recursos, de acuerdo al marco jurídico, ingresarían justamente a las arcas de la CEL. Hay que recordar que cada año la CEL casi destina casi 90 millones de dólares de su presupuesto para subsidio de la energía eléctrica para ese millón 100 mil hogares en el país. Por lo tanto, esos recursos van a ayudar justamente tanto a esas inversiones como en el tema también del subsidio. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuál era la otra parte? Era sobre el tema de los montos. ¿Cuál es la expectativa de montos que puede recabar el Estado? La expectativa, según lo ha dicho el secretario técnico, andaría entre 5 y 6 millones de dólares al año. Perdón, al mes. Eso significa, ojalá, primero Dios, la Corte no vaya a detenernos la ejecución de este decreto. Estaríamos hablando como de 72 millones de dólares al año, que sería una contribución importante para todas estas inversiones que, como reitero, garantiza justamente que hayan precios más bajos en corto y en largo plazo. Estamos llegando al cierre de la entrevista, diputado, y solo en asuntos más prospectivos. ¿Qué pasaría en un escenario, diputado, que llega ante la sala y la sala entonces emite una medida cautelar al respecto, dejando sin efecto una decisión que entiendo que la Junta Directiva de CIGET tiene que ratificar? Ojalá no la adopte de esa manera, pero si lo hiciere, nosotros somos respetuosos de las decisiones de la sala, aunque no las compartimos. Ahora, yo creo que es bien importante, déjame en esta parte final decir un par de cosas que también tienen este contexto. Mira, el país pudo haber avanzado más, ¿verdad? Lo llevamos por un rumbo correcto, ¿no? Para atrás el país no va. El país pudo haber avanzado más, de no ser por el ancla y por la retranca que le genera principalmente el Partido Arena, los diputados del Partido Arena, que ahora estamos esperando que cambien de decisión, que reflexionen y que nos den los votos para el financiamiento para los dos hospitales que van a atender la zona norte del país, para las dos ciudades mujeres nuevas, aparte de mejorar los servicios donde ya están, los votos para los recursos que se requieren para renovar la flota vehicular, una buena parte de la flota vehicular de la Policía Nacional Civil, para los 72 millones que se requieren para invertirlos en la planta potabilizadora de las pavas, allá en San Pablo, Tacachico, que abastece el gran San Salvador y que es igual al tema de CEL, que iban en la dirección de privatizarlo y dejaron de hacer inversiones estratégicas en ese sentido. Y la reforma previsional que estamos esperando que den sus votos, que es la reforma previsional que va a garantizar que los pensionados van a tener a tiempo el pago de sus pensiones respectivas, porque así como está, este sistema de pensiones privatizado no lo garantiza. Y el tema del salario mínimo, si en lugar a duda, que no es competencia legislativa más de esa otra instancia. Por lo tanto, digamos, nosotros estamos concentrados en soluciones y estas cosas últimas, así como el tema que hemos abordado, va en la ruta de soluciones. Diputado, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Ha sido un gusto. Nos acompañó el diputado Calixto Mejía y estuvimos hablando un poco sobre el cargo en electricidad y el mercado energético. Permítanos una pausa y continuamos con más información nacional. en la primera emisión de Informa TV. Y volvemos en minutos.